Puerto Rico Nuestra isla me encantó Tranquilo, amigo Yo me siento la gente Puerto Rico Nuestra isla me encantó Puerto Rico Nuestra isla me encantó Un poquito de sazón Un poquito de sazón Vejate No sé lo que estoy haciendo Adiós Espérate, espérate Yo aquí haciendo la guaje de cocinar Ni que Vamos a buscar sazón, pero mi hermano Yo no sé cocinar Pero Te voy a hablar claro Estoy haciendo la guaje para cocinar Yo no sé cocinar Pero esto sí sé hacer, sé recortar Ah, eso es lo mío, papi Balbero, 100% puertorriqueño Nació en 1893 1893 1893 ¿Cuándo? Nació, criaba en Puerto Rico desde residencial Manuela Pérez Salí del caserío Y estamos aquí presentes ¿Qué es lo que pasó? Ya lo me fatigué Yo haciendo la guaje Ni que déjame buscarle esto Para hacer la guaje de que estoy cocinando Si yo no sé cocinar Me llamé mi hermana Me voy a decir Mira muchachos, si tú no sabes cocinar Claro, no sé cocinar Pero sé recortar Eso es lo mío Y este es otro video De cómo hacer un fade Con el cerquillo He explicado lo mejor que te lo puedo explicar Y una línea bien gufiada Para que se vea eso bien chévere Para que se vea el recorte Ya tú sabes A fuego En este video No estoy haciéndolo solo Estoy haciendo con una de mis Valveras en la Valvería de Bless Barber Studio Que se llama Lily Fates Y para que sepan que yo también hablo español Porque obvio soy puertorriqueño Este video es un tutorial Un tutorial Un tutorial en español Así que no se lo pierdan Espero que disfruten Si tienen una pregunta Pregúntenmela allá abajo en los comentarios Suscríbanse en la página Compártanla por favor Y espero que lo disfruten ¡Vamos allá! Lily comienza a marcar con los dientes hacia abajo Con el shaving de wool Afeita suavemente sin pasar mucho trabajo Ella empieza a cortar el cabello Con el peine número 2 intercambiable De la máquina hostel inalámbrica Que aunque se vea complicada Acuérdate que siempre todo está en la práctica Cuando comiencen a utilizar esta máquina Se van a dar cuenta que cortar el cabello Con los peines de metal Es mucho más fácil Por ejemplo Cuando viene un cliente Y me pide Un peine 1 Un peine 2 Por toda la cabeza En vez de utilizar El peine plástico de wool Pues yo uso esta máquina Con el peine de metal Y cortar el cabello es mucho más fácil Pasando muchísimo menos trabajo Los invito a que la prueben Yo sé que les va a gustar Bueno Estamos Seguimos Ahora Lily comienza a hacer el desvanecido Sin ningún peine guía Y mientras se está borrando Ya está cerrando las cuchillas Ella utilizó varios peines wool Para lograr el desvanecido Pero lo borramos y lo editamos Para no aburrir con tanto contenido Para no aburrir con tanto contenido Ahora ella borra varias líneas Con las Omic Collection Shears Estas tijeras son diseñadas Para borrar áreas específicas En un desvanecido Estas tijeras son diseñadas Y con la tija liner inalámbrica Papito entregación Y alineadas al punto cero Cortan de una manera tan fácil Que no tienes que ponerle nada de presión Empieza en el medio de la frente Y dirígete hacia el lado que quieres hacer primero Pero deja que la esquina del trimmer te guíe Como por ejemplo si te bajas la mano izquierda Utiliza la esquina izquierda Aquí solo marcas la primera línea Con la esquina del trimmer Marcas una línea en la parte de abajo Y solamente conecta las dos partes Para así crear una curva tan perfecta Como la que estas viendo ahora mismo Aquí estoy haciendo exactamente lo mismo Lo único que puse un ángulo de la cámara diferente Y estoy moviendo el trímulo un poco más lento Para que puedan ver otra vez de otro ángulo Como se conecta esa curva tan perfecta Como se supone que sea A la hora de afeitar la piel se estira Y afeitas en contra del crecimiento del cabello Hasta llegar a la línea Y escucha este consejo Es más te voy a hacer una apuesta Los cortes te van a salir mejor Usando la navaja bless expuesta Lo que estoy haciendo ahora mismo Es una partidura libre Es una partidura muy sencilla Pero después que la hagas limpia Haces que el corte se vea mucho mejor Coloca los dientes de las cuchillas hacia abajo Para que vayas creando que la línea que está en la parte de abajo Se vea limpia y recta cuando vaya arriba Y afeitamos solamente con el Shave Girl Bless Cuando la navaja esta expuesta Puedes ver claramente donde es que la pone Así creas que tus líneas salgan como se supone Empieza afeitando hacia abajo Pero para que la línea te quede más limpia Afeítala en contra del crecimiento del cabello Sigue estas instrucciones Para que tú veas como tus cortes van a quedar como este chamaquito lindo y bello No